Música ¿Qué tal amigos? Este paso el dato nos encontramos con la nueva reina de la provincia del Guaya representante del Durán ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia pues del certamen reina de la provincia? Pues yo me llevo muchos recuerdos muy lindos es una experiencia de verdad inolvidable que creo que no la voy a volver a vivir compartir con 23 reinas, con 23 chicas con diferentes cantones es una experiencia que me la llevo de verdad definitivamente guardada en mi corazón por el resto de mi vida ¿Qué es lo que aprendiste después de este mayoso certamen? Pues bueno, el compañerismo que puede existir en cada una de nosotras conocer también un poquito más de cada uno de los cantones de mi linda provincia y compartir que es lo más lindo del mundo y bueno, el propósito también que es de servir ¿Y entre los lugares de la provincia del Guaya es el que mayor te ha llamado la atención? Bueno, visitamos muchos de los cantones como es Naranjal, visitamos Bucay pero bueno, no tuvimos esta vez la oportunidad de visitar a mi lindo cantón Durán pero yo sé que igual en cada una de ellas hay un pedacito de este lindo cantón al igual que yo Por ahí se traicionaron un poquito los nervios quizás, ¿qué me puedes decir al respecto? Así es, no sé si fue, me emocioné mucho o los nervios me traicionaron pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y pues capaz tendrá algo mejor preparado de mí Así es, no, yo muy orgullosa de portar esta banda como virreina del Guayas y pues bueno, colaborar con la actual reina en las labores que quiere ella emprender Pues bueno, les mando un saludo para mis amigos de Te Paso el Dato ¡Suscríbete al canal!